hay algunos artistas como ver que no va tú lo que querí irte viral con la pregunta está muy niño yo tenía ocho años nueve años y me acostumbra a sobrevivir sin ella entiende que está pasando que está pasando en tu carrera porque la gente a veces ve el silencio no 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 mentira está bien estamos llenando estadio como baboni nos llama cuando estamos bien y cobrando durmiendo mi disco del 2010 va para un billón de string en spotify no fue que se quedó en un billón no fue que se quedó en un billón en el 2010 y no siguió sonando va creciendo año tras año soy un ejemplo a seguir mi hermano yo soy un ejemplo a seguir tú sigue mi historia y va a triunfar si no va a fracasar pero es imposible decir no no está sonando que es imposible esto es destino tac en familia familia te habla tu amigo destino que nunca está negativo yo siempre estoy positivo estoy positivo porque hoy estamos como estamos hoy estamos a 6 de febrero de febrero no de marzo de marzo no estoy feliz porque estamos a 6 y ya gracias a dios los patrocinadores pagaron no ahorita te pago que el cheque no había caído y esa araña que tú tienes en ese brazo no es un polo cheque me regalan por ahí y hoy me lo estoy poniendo ahí para ir a hueva es un polo cheque me regalaron me lo trajo el invitado que está aquí hoy me lo trajo y a mí no me trajeron vea que hay esa cadena son de oro son de verdad no eso yo lo compre esa cadena me la regaló mariposa esa me la regaló ese conjunto entero me la regaló mariposa yuri star esa misma mariposa yuri en diamante atención mariposa necesito mi cadena en diamante en diamante mira como estoy pelado brother pelado pelado este programa está patrocinado por la mejor pizza está tranquilo este programa está patrocinado por la mejor pizza que tiene miami la pizza de miami esa es la mía la mejor pizza cubana además de pizza ellos tienen unos ricos ricos una rica pasta y también hay unos batidos para todas esas personas que quieren recordar su cultura cubana ellos son palenque pizzería esta es la mía igual está patrocinado oye ven acá para oye aviso de último de último momento con lo único que en este país no se juega es con los taxis como no con los taxis no se juega yo no le he pagado me lo están haciendo pero usted que me lo está haciendo la familia multiservis con mi amigo porfidio señores si usted porfidio si usted no ha pagado su tax no se busque problema yo tengo a los mejores en el mercado que le pueden hacer su declaración de taxis ellos son la familia multiservis usted lo llama y le dice voy de parte de destino talk ellos le van a hacer su tax y le van a dar tremendo tremendo de cuento además no se preocupe si usted está en Texas si está en New York ellos lo hacen de una manera remota ellos son la familia multiservis con mi amigo porfidio así como también llegas a todos y cada uno de ustedes gracias a la mejor compañía de posicionamiento la mejor empresa que tiene todo el sur de la Florida quienes son QDigital Nidia ahí Nidia y Robert te van a atender usted que tiene una pequeña empresa y quiere llevar esa empresa más grande usted que quiere expandir su empresa usted que es influencia anda buscando marcas que lo patrocinen usted que se lo está llevando el diablo usted que anda a pie que no tiene un peso y necesita un patrocinador llámenos expertos están aquí QDigital Nidia ¿qué invitados tenemos hoy? para mí me dicen yo estoy enojado porque cuando se habla de los 10 mejores reggaetoneros del mundo yo estoy enojado porque a veces la gente como que ignora la trayectoria de este artista y este artista para mí entre los 10 mejores reggaetoneros no debe estar por fuera quizás porque es uno de mis favoritos también y uno lo ve de una manera diferente pero para mí debería de estar ¿tú sabes qué es lo que pasa? que a veces hay mezquinidad porque hay muchos que están atados a un contrato este artista es un artista que es independiente él se busca su dinero solo ¿me dicen que él está en mala? no, millonario ¿cómo? y no en bolívares en dólares uno de los artistas más importantes urbanos reggaetoneros del género boricua amigas y amigos ah, ¿y tú sabes qué? que todos sus masters son de él ¿cómo? todos son de él y lo cobra él no tiene que darle nada a nadie uno de los más millonarios tú sabes que hoy yo pagué mi renta gracias a él ¿cómo? yo sabía eso me trajo 2.500 dólares me dijo tenga hermano que yo sé que usted se le ve que está en mala a mí dama me trajo este polochecito a mí me regaló 2.500 porque me dijo usted está en mala de ti no anda con roll y usted anda pelado cuando la otra vengo la otra vengo sin nada con nosotros ¿quién está? amigas y amigos el rey del sistema J. Alvarez y me le acerqué al oído le dije le pedí un drago al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada ella me dijo tranqui que nada pasaba que duro siempre es un placer verlo y la energía de usted es otro nivel a veces pienso que no estoy ni trabajando con usted de verdad que sí la última vez que nos vimos me invitaste al concierto que hiciste ahí en Tamiami coño no fuiste no llegaste yo fui no te recuerdas cuando hiciste el concierto aquí en Wingu si yo fui claro que yo fui no te vi claro pero no fui no fui al backstage que nos tomamos fotos y todo Coco no te dejó pasar convención de Coco yo te invitaba a Pali tú nada más si ha ido ha ido ha ido a uno yo fui a ese yo fui a ese cuál es el secreto para mantenerse en terna juventud a mí me dijeron que fue yo no soy tan viejo yo sé que no soy tan viejo pero coño cuál es el secreto de esa interna juventud coño yo no sé es como un escogido diría yo ¿verdad? ya me lo estoy creyendo donde quiera que voy todo el mundo me dice lo mismo me lo estoy creyendo coño yo no está jovencito y bonito oh pero venga cuidado y lindo que está esa mariconfianza está bonito coño perdón esa mariconfianza no 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 te pasan los años te pasan los años y siempre está igual hermano uff tiene que ser tú sabes que uno lo que pasa es que él empezó temprano y uno tiene mucho tiempo viéndolo eso tiene que ser no pero igual igual yo veo algunos artistas que lo veo de mi tiempo de mi tiempo y están de Kikajau están vueltos mierda ¿cómo quién? dime dos que están de Kikajau por ejemplo tú dime dos que están de Kikajau por ejemplo tú que pare tú sabes que como dicen en Puerto Rico que Daddy Yankee empezó viejo empezó viejo y se retiró joven porque Daddy Yankee cuando empezó estaba más viejo con balo y vaina y ahora estás jovencito hermano ¿qué está pasando en tu carrera? porque la gente a veces ve el silencio ve que G.R. no, no, no mentira suya está todo bien estamos llenando estadios ¿cómo? nosotros llegamos a los sitios y nos llenan nos buscan pilas de gente a nosotros Bad Bunny nos llaman y metemos tú sabes nosotros estamos bien tú sabes que es lo que pasa con eso nosotros estamos bien y cobrando durmiendo cobrando durmiendo y aclarando algo de ti no tú sabes lo que pasa con eso te voy a aclarar un puntico antes que se vaya no, pero tú te metes a mi red y tú ve los números no, yo lo veo yo tengo pilas de temas más de 100 millones es que tú tú puedes hablar pero si tú tú te metes a mi página con los números que yo tengo es imposible tú decir no, que a veces si tú no estás en tu país no, no a ti es que no te gusta puede ser que a ti no te gusta y a Álvaro y no te gusta puede tener los millones de la vida y eso es normal pero en cuestión de trabajo y movimiento en la industria no, muchachos si yo te vi por allá por no, yo yo estoy yo estoy batallando y peleando por el género pero lo que pasa es que las personas Brasil yo fui a Brasil de los pocos reggaetoneros que han ido a Brasil a hacer show no a ir al carnaval a pasear en una en una camioneta de esas no, no, no ¿cómo? ¿cuáles van a pasear? no, yo no sé yo voy a cantar yo voy a meterle yo fui para Australia ¿no ha visto alguno que ha subido fuerte su historia que estoy en Brasil paseando y no trabajando? no, lo que va es de vacaciones tú en la tarima en Brasil ¿cuáles reggaetoneros tuviste paseando en la calle que estaban de paseo? yo canté y fueron gente a Brasil y en Colombia fue que vi algo en Colombia meto gente gracias a Dios gracias a gente de Colombia Coco estoy en vivo no, no, no quítame a Coco pero además estamos en vivo Jim, mira quién está ahí el hermano Coco coño, gracias Coco esa mujer te la mandó a comprar Coco Jim Álvarez gracias papi por la botella ni un peso tiene Coco Coco se lo está llevando el diablo Coco Coco no tiene ni para la guagua Coco te llamo ahorita hermano no, entonces la gente se equivoca cuando tú no estás no, no, no oye normal vacilando pero tú sabes siempre pueden opinar sí, pero ¿qué piensas tú de algunas personas que cuando un artista quizá no está sonando ojo porque no es lo mismo escúchame escúchame no, es que es imposible decir que es que no va escúchame no va tu argumento no va porque es que no escúchame 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 para que me puedas responder por ejemplo hay algunos artistas como tú pero es que no va tú lo que querías es irte viral con la pregunta no, no va no, no va no va no, espérate hay algunos artistas como tú que tienen una trayectoria muy grande de muchos éxitos ¿y qué dicen? que hay alguna nueva generación yo soy un ejemplo a seguir mi hermano yo soy un ejemplo a seguir tú sigue mi historia y va a triunfar no va a fracasar pero es imposible decir no, no está sonando es imposible cuando mi música todos los días cuatro millones tres millones cuatro millones todos los días sigue subiendo 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 no, es que la música tuya no pasa de moda mi disco del 2010 va por un billón de stream en Spotify no fue que se quedó en un billón no fue que se quedó en un billón en el 2010 y no siguió sonando va creciendo año tras año de mi disco otro nivel de música temas que no se promocionaron están ahora mismo en mi top 10 de ingresos digitales si no yo sé que tú ingresos también y tú eres un hombre que hace años que te sale y no es mucho pero yo me sé manejar pero no es eso la pregunta que te iba a hacer la pregunta es hay algunos seguidores que no respetan trayectorias que no saben no tienen el conocimiento y hay mucha gente que son ignorantes que hablan sin saber lo que a mí lo que pasa en mi carrera es una bendición y me diste una mujer hay problemas ay 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 artista me van a terminar de hacer la pregunta si o no no hago una pregunta ala 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 pero ala pero de verdad de verdad no va porque van más de 15 años diciendo que yo me voy a caer pero puedo hacer puedo hacer la pregunta ala ala pero no me voy a caer lo que están diciendo esos tipos eso es motivación eso no va no va ¿quiénes están diciendo que tú te vas a caer? tú eres el que sabe tú eres el que tiene la información tú eres el primero tú eres el que tiene esa información escúpela escúpela pero ahora no me va a caer lo de a mí escúpela escúpela yo no he dicho nada usted no ve como que se llama el rey del sistema el dueño del sistema el dueño del sistema no déjalo hablar déjalo hablar déjalo hablar déjalo hablar que me deje hablar hay algunos seguidores y algunos artistas ¿artistas? sí ¿artistas? ¡uh! hay algunos artistas que porque por ejemplo tú tú o otros reggaetoneros que ahora que no han estado sacando música o han estado sacando música con frecuencia y quizás no son de los que están haciendo los temas más virales ahora on top of the world music dicen no es que fulano no está en su momento fulano ya no no suena ¿te molesta a ti eso cuando lo dicen algunos artistas no es que fulano no suena ¿quién es ese? ignorancia y normal te acuerdas de que yo soy diferente si hay personas que dicen que no que yo no sueno yo voy a tratar de convertirlo en fanático mío ¿entiendes? a mí no eso de que no suena a mí no me no me resta ni me ni me hace sentir como que me tengo que quitar o algo así yo voy a tratar de conquistarlo y le voy a demostrar que ¿me entiendes? que nacimos para esto son marcas son marcas tú sabes yo voy a demostrar que nacimos para esto dime la verdad ¿por qué cuando se hablan de los 10 mejores reggaetoneros nunca te mencionan? y para mí tú debías estar tú estás en contra de llegar me tiran me tiran me tiran me tiran tú me estás tirando ¿qué es lo que pasa? no mamá ya lo amigo mío sí pero te vas tirando de duro a mí para mí él entra en la lista de los 10 estoy diciendo cuando en algún otro para ti no está para mí está no para mí está yo dije es que si tú resaltas mucho mi historia van a haber miles de artistas que no van a querer firmar con nadie hay eso puede ser que hay personas que manipulan la información pues para que nadie siga mi mi línea y digan porque si no se quedan sin comida los managers y pila de gente pero deberías tú estar en los 10 mejores de reggaeton yo creo que estoy agradecido con Dios todo lo mío ha sido ganancia bro acuérdate que yo soy un joseador que lo logró en la música yo como quiera si yo no cantara tú me ibas a ver así como quiera ¿me entiendes lo que te digo? porque es como yo nací para estar bien brother uno no vino a este mundo a sufrir y a mí siempre me ha gustado estar bien y la música ha sido mi herramienta para yo ¿me entiendes? estar bien tener mi compañía yo quería ser empresario y la música me llevó a lo que estoy diciendo ahora ¿cómo tú te sientes de ese paso? porque hay personas hay fans a nivel mundial que a lo mejor no saben esa transición tuya tú eres un prospecto baloncetista de Puerto Rico a la edad de 19 años cae preso y estando allí dentro de la cárcel es la motivación y el trampolín a que tú sea hoy Chey Álvarez que pregunta coño ¿cómo? ¿cómo? la prisión para mí fue como a veces uno no se conoce a uno mismo y fue como para yo conocerme para conocer mis talentos descubrir mis talentos y yo ahí fue que me enfoqué en la música bien 100% y ahí fue que dije no yo voy a hacer pero fíjate yo nunca vi la música como mi primer ingreso como mi diario mi diario yo siempre lo veía como un hobby siempre yo le hablaba a los panos míos le decía no yo voy a tener un negocio voy a tener una barbería voy a tener un dealer y siempre voy a cantar voy a meter mano pero me perfeccioné todos los días practicando la música productores me decían oye tienes bola vos se oyes bien y diferente y ahí me lo fui creyendo pero nunca pensaba que iba a ser historia dentro de la música ¿cómo pasa eso dentro de la cárcel que tú descubres y dices yo quiero yo rapeaba cuando chamaquito yo rapeaba hubo una motivación dentro de la cárcel sí, sí, sí fue un pana mío de Villa España Dios lo cuide y sabe que lo quiere y lo amo mucho que todo esto que está pasando se soñó dentro de una celda sí ¿me entiendes? pero era como dúo como que ¿me entiendes? como que queríamos ser un dúo él quería hacer su él quería hacer su su sueño como artista y veía como que había un artista en mí ¿me entiendes? y yo este hombre me dice a mí que yo voy a ser artista que esto que lo otro y ahí fue que yo empecé como que a cogerlo en serio y empecé a escribir porque yo no quería cantarle en verdad no tuve una buena experiencia ¿o no confía en ti como cantante? no, 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 no ahí lo que pasó fue que yo pensaba que si tú no tenías una disquera o no tenías un estudio pues iba a ser difícil ser artista ¿me entiendes? porque cuando yo empecé estaban los corillos DJ Negros este DJ Playero Playero Falo tenía su corillo porque yo grabé con Falo sí pero todo lo que yo usé era su su estudio su gente y yo pensaba que si tú no estabas conectado pues no se te iba a dar y así siempre fue mi mi visión y yo pensaba que era bien difícil pero a mí siempre me gustaba cantar yo siempre la música siempre iba a estar conmigo porque a mí me encanta la música yo me hago más esto por el amor al arte pero gracias a Dios se ha convertido en un ingreso ¿me entiendes? y en un negocio aprendí que la música es un negocio y qué pasa que cuando yo veo lo que está pasando con con la vuelta cuando estaba preso que el hombre me dice Nacho tú le metes que esto que lo otro pues ahí yo empiezo a trabajar con él y le digo mira no si yo soy dentro de la cárcel ajá en la cárcel empecé a escribir y él me dice claro tú escribes tú cantas tú rapeas tú puedes ser fulá tú puedes ser grande que si esto que si lo otro y ahí me empecé a meter pero nunca me lo creí brother es más nunca me lo he creído bro te voy a hablar claro si si porque tú siempre has sido bien nunca me lo he creído te voy a hablar claro para mí esto ha sido una bendición bro en verdad no no tú siempre has mantenido una a mí esto ha sido una bendición yo nunca he sido una persona que que como que yo pienso que lo que yo hago lo puede hacer cualquiera y hay gente que me dicen es un trabajo un trabajo normal para mí es un trabajo para mí es un trabajo y gracias a Dios se ha resaltado que que lo hago bien y vivo de eso pero si tengo que empezar a comprar carro y vender carro comprar casa vender ¿me entiendes? para que sea mi ingreso para mantener a mi familia lo hago lo que pasa que la música es mi mayor ingreso gracias a Dios ¿y qué tú piensas en qué ha cambiado el movimiento de reggaetón a lo que era antes cuando tu comienzo ahora esta nueva generación que yo pienso que la tiene muy fácil para los tiempos cuando tú comenzaste ahorita lo dije no es fácil el que piense que esto es fácil eso es un te están dando un escamo hay más herramientas hay más cualquiera cualquiera son instrumentales cualquiera no pero cualquiera puede pero cualquiera no se pega bro te lo digo yo que acuérdate que me gusta invertir y veo talento yo puedo ver talento en cualquier persona pero no porque esté conmigo se va a pegar claro ¿me entiendes? no porque yo diga mera el hombre le mete es a mí que me gusta pero a lo mejor como inversionista puedo fracasar claro y con las herramientas con todo eso es lo mismo que digo yo papi ¿de qué tú te quejas? tengo estudios pero ellos se quejan porque no se pegan no porque no tienen las herramientas las herramientas están pero hay muchos que no se pegan fácil ¿por qué tú dices que es fácil? fácil porque antes en los tiempos que tú comenzaste quizás como tú lo dijiste Falo tenía un estudio Mulano de aquí a dos horas tenía otro estudio no era tan frecuente tú grabas una canción porque no tenías las herramientas hoy día cualquiera se descarga todo el mundo hoy tiene un teléfono pero no se pega pero no se pega tú eres lo que no trascende pero escúchame escúchame pero trascender es una cosa escúchame hoy día no no es fácil no es fácil recuérdate que están las herramientas pero no es fácil siempre va a ser difícil pero recuérdate que para pegarte lo primero que tú tienes que hacer es grabar tú no te puedes grabar tú no te puedes pegar si no has grabado un tema para que la gente te escuche no 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 antes era difícil tú consigues un estudio para grabar hay oportunidades que los oigan pero no van a tener la oportunidad de pegarse tan fácil como tú como ellos piensan es mucho más fácil que en tu tiempo que cuando tú comenzaste grabar y pegarse grabar y por qué no hay unos pegados no 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 oye escúchame si hubieran pegado 150 mil artistas que todos los días tienen canciones es más fácil pegarse hay más herramientas pero no es más fácil pegarse yo he visto cualquier gente que sube el art y toco cualquier tontería pero están pegados y se va a virar pero y por qué tú dices que están pegados porque están viral bro si tú pegados háblame con boletos venta de discos háblame con con tickets vendidos con gira con personas háblame con eso que Álvarez 5 destino cero pero que ya los discos no se venden no existe los discos pero los audios si se venden los streaming pero cuando un tipo cuando un chamaquito esto pega algo en Tito por ahí está en tendencia está bien está bien ok yo voy a poner una pausa no sé en Tito lo pegó te voy a poner te voy a poner un ejemplo ahora vamos a debatir pero tienes que seguir trabajando después tienes que seguir trabajando es más fácil para exponerte pero no es obligado que le guste a la gente yo si me he dado cuenta que hay un mundo está el mundo digital porque yo puedo estar en mi casa haciendo un podcast y puedo vivir y a lo mejor hay 15 millones de personas que me consumen pero hay otros 15 millones de personas que dicen ¿quién es ese? ¿sabes lo que te digo? no, 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 no no podemos decir pegado pero que él dice que se pegó en Tito el tipo el reggaetonero pero entonces va a Lima, Perú donde tú fuiste y llenaste un estadio y el Tito pero son dos cosas diferentes caballo no, porque tú estás diciendo pegado eso es pegado no, pegado es para mí para mí pegado es que te contraten que haga show y que tu música digital todos los meses haga dinero no me digas pegado cuando tú tienes un montón de millones de views ¿verdad? y debe y está atado ¿me entiendes? no estás por encima Bad Bunny está pegado sí, Bad Bunny está pegado Bad Bunny es una persona que está pegado porque está pegado digital y está pegado vendiendo boletos eso es pegado pero no me digas pegado no es nada más que tú subiste un view un TikTok y lo pegaste o sea quizás use un mal término más fácil darte a conocer puede ser más fácil darte a conocer exacto darte a conocer darte a conocer hay más herramientas para darte a conocer pero para pegarse porque la gente te puede ver te puede ver un millón de gente que te vieron pero a lo mejor a 700 mil no le gustaste pero hoy se invierte menos dinero en promocionar un artista que antes estás loco y hay un montón de artistas que quieren salir de sus contratos un montón de artistas que no quieren estar firmados que deben que no se pueden ir del contrato que están atados porque están en cero porque están en rojo en su cuenta de banco rojo con el contrato con la inversión con la casa disquera en serio chicos mucho claro hay muchos artistas que no pueden ahora mismo decirle a la disquera voy a sacar un tema mañana no no pueden no pueden no pueden en eso subirle un tema ahora mismo como un suponer que yo quiero hacer subirlo ahora mismo y subirle un tema a mi fan club en el whatsapp para que se lo suban ellos mismos yo vi eso de Anita Anita en estos días salió quejándose y llorando que le den su gil y que ya no quiere seguir para mantener un artista se va a plata es difícil acuérdate que yo soy inversionista de mi carrera yo veo lo que se invierte yo veo lo que se invirtió para yo estar aquí ¿entiendes? yo veo si usted mantiene muy un tipo siempre bajo perfil y hoy día esto de las redes sociales ha cambiado mucho la forma de los artistas manejarse y promocionarse a veces inventan un show a veces hablan mal de otro para sonar y sacar una canción ¿por qué nunca te vemos a ti en esa misma en esa misma línea de voy a hacer un tema yo no soy más Ama Gandhi pero yo yo soy fan bro si está mal está mal y si está bien está bien y si está mal en mi opinión personal no la tengo que exponer yo resalto lo bueno ¿entiendes? yo resalto lo bueno de los artistas y lo malo pues a lo mejor lo puedo hablar tras bastidores pero yo no no veo la vida como la ve mucha gente ¿qué ha cambiado en la música de antes a la de ahora? ¿tú piensas que gracias a Autotune y todos estos efectos que pueden arreglarle la voz al artista cualquier artista hoy día canta tú canta tú con el Autotune traté de cantar tú ahí está tú me oye tú no quieres su falta de respeto tú me oye no ha hablado no ha hablado el pana no ha hablado oh no me gritemos esto y directo no serio es más fácil hoy día cualquiera entonada con los arreglos del productor no tiene que tener feeling tiene que tener feeling tiene que tener feeling el alma es la que habla en la música tú tienes que cantar feeling y conexión si no conectas papi no hay Autotune que te ayude esa es la baile feeling daddy feeling que llegue que salga del alma a lo mejor tú cantas cualquiera puede cantar por ah voy a interpretar esta canción que está dura hay muchos compositores que escriben bien y tú lo oyes y suenan bien pero ellos no se pegan si no conectan y le dan la canción a Romeo y Romeo hace una jodienda que sale del alma y ¡Bah! y le disparan para el fanático y le llega llevan el mensaje más directo ¿tú sabes algo? es el alma es el alma es el alma es el alma la que canta hablando de conectar a mí una vez un un gran me ha sonado el hombre productor me dijo mira yo te dije vino puerto para mí no pero oye esto oye esto para no salirme de la línea que lo que tú dijiste es la pura realidad si no conectas mira el hijo de Julio Iglesia ¿cuál? Julio Iglesia Junior Julio Iglesia le invirtió todos los millones del mundo y a Enrique no y nunca conectó con el público Enrique Iglesia lo entrevistaron una vez y lo presentaron como el hijo de Julio Iglesia se paró y se fue dijo mi papá a mí nunca me ha ayudado ni yo he contado con él ni yo me recuerdo de su carrera yo soy Enrique Iglesia Enrique Iglesia que sacó su primer disco conectó que los relajen que no tiene voz que no tiene esto que la voz esto pero conectó con esta con esta el hijo de Julio Iglesia se invirtieron millones su papá y no se ha pegado ni en Radio Guarachita de República Dominicana es como yo te dije ahorita y en los centros espiritistas se ha pegado oye hay gente que tiene oye normal hay gente que tiene más talento que nosotros pero no han conectado no conectan se desaparecen en un poquito tiempo a veces yo veo artistas duro duro que yo digo wow que me entiendes que a lo mejor pegaron o a lo mejor tú los ves que tú dices wow son duros producen escriben hacen sus videos son unas bestias y no conectan porque cada persona tiene un ángel ajá eso es tiene que tener un ángel para tener esa conexión con el público si no tiene ese ángel que solamente te lo da una sola persona Dios es que tú le caigas en gracia a la gente es que es un ángel ¿cuáles son los cinco reggaetoneros que tú piensas que están más pegados de Puerto Rico? es que me voy a ir siempre bien vieja escuela no por el respeto sino porque mientras pase el tiempo yo le cojo más respeto a los pioneros pero Bad Bunny tiene que estar si por supuesto Yandel tiene que estar Guisin tiene que estar que estén así pegados Omar Cole pegados lo que pasa es que como esas pegadas son peligrosas pero el chamaquito es talentoso Davey es talentoso hay mucho hay mucho ahora mismo hay más de cinco sonando y rompiendo y Ozuna Ozuna bestia todo lo que está haciendo Ozuna ahora mismo la música el ejemplo de negocios las inversiones que ha hecho por lo menos Ozuna yo lo considero en que como tú me dijiste ahorita no tienen que pegar una canción para seguir trabajando son marcas y no Ozuna está metido ya y no hay quien lo saque de ahí bro porque en Puerto Rico considera tú que el movimiento urbano de música urbana de Puerto Rico es machista porque Puerto Rico al ser la mata de la música urbana no vemos artistas femeninas en Puerto Rico sin embargo en Dominicana Tyvee Queen no pero la única después no han surgido Lisa M en República Dominicana hay un montón de artistas urbanas de nueva generación en Colombia hay muchas de Puerto Rico pero no resaltan como el hombre la de Luján la de Luján no sé cómo se llama pero no están pegadas y resaltan como el hombre no pero están pegadas en la isla después de Ivy Queen después de Ivy Queen puertorriqueña artista femenina no he visto una a ese nivel pero y de dónde tú ves que hay otras que están más pegadas porque la de Colombia pero una nada más Nati Natacha Dominicana no pero Nati Natacha es Dominicana y Boricua tú no puedes tampoco Nati Natacha no representa Puerto Rico también sí Toquicha RD la misma Yailin con su controversia sí y quién Rosalía España la otra que canta a mí me gustan Mayores ¿qué canta Yailin? Becky G México México hay una cuanta hay una cuanta pero de Puerto Rico no ha llegado ninguna tú dices ahí ahí no Elisani puede ser que ay Elisani mi amiga esa amiga mía esa muchachita buena pero no sé si comprende la pregunta no Elisani es una de las más duras y más preparadas espérate es que salen hombres de Puerto Rico todos los días y que salen salen disparados pero mujeres como que da brega salen una disparada hay que analizar eso mejor pero coño Elisani esa muchachita está dura ¿verdad que sí? eso hay que analizar Puerto Rico una máquina pero lo que pasa es que en Puerto Rico pero hay muchas brother yo la he escuchado muchas ¿tú no has visto a Elisani? que canta también que no estén pegados es una cosa pero hay mucho talento en Puerto Rico Elisani es dura no digo que no estén pegados porque quizá en Puerto Rico suenan lo digo es que el nivel que en Puerto Rico nace en tantos tres y en la música no solamente el reggaetón puede ser de la salsa de X género porque Puerto Rico nació como con ese del talento ahora no está raro eso está como raro que no te puse a analizar está raro para mí porque hay talento hay mucho talento ahora mismo tú te vas y preguntas y fulana ¿quiénes mujeres están cantando? hay muchas está la chesca sí está la chesca a lo mejor es que no han llegado a ese nivel pero hay mucho talento pero yo pienso como te lo decía como hay tantos hombres que salen de Puerto Rico en la música y se disparan de una vez y vemos pocas mujeres de una vez ¿por qué tú dices de una vez? oh Puerto Rico una máquina de ese artista por ejemplo a Bad Bunny tiempo récord pa pegado Anuel tiempo récord pegado a Bad Bunny tiempo récord pero Anuel llevaba trabajando tiempo sí pero llegan al máximo nivel los puertorriqueños son especialistas y bueno para llegar al máximo de nivel a nivel mundial a nivel mundial de uno a uno al diez si tú a nivel mundial preguntan dice una reggaetonera puertorriqueña todo el mundo está diciendo ¿otra más? ¿otra? nadie sabe ¿qué pasó con Lisa? quizá en Puerto Rico sí ¿qué pasó con Lisa? anda por ahí y Glory también anda por ahí anda por ahí en su tiempo yo me acuerdo que República Dominicana era top top Lisa M de las pioneras de las pioneras y buena 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 sí sí yo sé ¿qué te traes por la ciudad de Miami? cuando tú te tiras por aquí por Miami algo 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 va a pasar hay promo aparte de darte tu boche que macho no no viene directo porque la otra vez le cogí tú sabes le pasé la toalla porque andaba baqueado con Coco pero ay Coco estaba en una esquina nada más soplando no 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 vacilando es para creer tú sabes somos familia esto es joder aquí estamos en la barbería como digo yo esto es un poca para vacilar y pasarla bien pero ahora mismo estoy trabajando lo que es sigue rompiendo cash flow estoy haciendo un documental estoy haciendo un par de videos estoy haciendo un par de cosas acá en Miami ¿qué tiempo te queda aquí? me voy a quedar tres días más tres días más sí porque tú estás metido para allá Orlando tranquilo me encanta tú vives en Orlando sí sí entre Orlando y Puerto Rico yo vi a Cocuyuela que dijo que no le gustaba Miami porque en Miami la gente son infladores hay que andar todos los días abrigados pero eso si tú coges presión hay que andar con cadena hay que andar en Ross Roy y te salen cocodrilos de la piscina Cocuyuela ¿qué pasa? yo vengo a Cocuyuela y yo vengo un tipo tan loco a mí no me gusta Miami Miami hay que andar demasiada presión hay que andar con 20 mil anillos 20 mil cadenas en Chacao un Roll Roy no se los quiere poner porque tú sabes que ya un par de gente imagino y lo ponen aquí yo llego y eso es Roll Roy prenda ropa aparece todo ¿qué reggaetonero inflador tú conoces que no tienen un peso? y los que desde que llegan alquilan todos Roll Roy cadenas anillos destino hey hey tú sabes oye tú sabes que los otros días teníamos un reggaetonero aquí un influencer no no voy a decir nombre déjame camuflajear para que nadie sepa teníamos uno y el roñero lo estaba el tipo vino el roñero estaba ahí parado lleno lleno de cadenas cuatro Rolex veinte anillos dieciocho cadenas y desde que terminó la entrevista no pudo bajar el primer escalón ¿qué primer escalón? y si te estaba usando una de las reglas para que tú esparciera el bochinche y que tú quedes como un bochinchero ¿ha usado tú esa estrategia alguna vez? hay gente que la usa ¿o tú eso es tuyo? ¿o es como lo de destino? no porque acuérdate que no se cobre pero lo de destino es hayalia.com ¿ha usado tú esa estrategia? no no la estrategia de 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 cogerle prendas al joyero de cogerle prendas al joyero estas prendas no son mías no mira hablando de eso mira espérate espérate destino esas prendas ¿de quiénes son? estas prendas no son mías porque tú quieres que yo diga que son mías no porque yo te la veo a ti puesta para setearme me quiere atracar la gronda mira tú sabes que hablando de prendas yo estaba en una reunión en un meeting que me invitaron una fiesta y había una gente que le llevan la cuenta a los artistas le llevan la finanza y todo eso y me decía el tipo artista me dio nombre artista que estaban pegados a nivel mundial y me dicen esos tipos están ahora menos 4 mil dólares en el banco y yo tengo que decir fulano busca ponle ahí y no te puedo creer que ese tipo así me dice sí porque son unos locos se meten para allí gastan a 50 mil van para allí gastan 60 y que andan con estas mujeres que se compran esto se compran lo otro y no llevan un control entonces cuando tú tienes que estar cuidándole la finanza hay que controlarse y tú le dices mira fulano cuánto van y te dice ah no importa yo los otros le pongo ahora y siguen con esa vida loca no 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 porque contigo un toque yo trato de ser lo más organizado posible a veces yo tengo una línea de crédito para abregar con mi con mi carrera y con mis cosas y si voy a financiar una gira de promoción o algo lo cojo de la línea de crédito y si tú no te si no te mantienes pagándola por lo menos oye supone hasta por presupuesto en este disco va a meter tanto no te puedes como que gástalo pero trata de trabajar para pagarlo pero si tú sigue cogiendo 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 y de repente deja de entrar ahí es que viene el problema oiga tú tienes un salario tú mismo yo tengo mi salario yo tengo mi mi nómina de mi familia aparte ¿cuánto tú te pones al mes? yo tenía nosotros entrevistamos un pelotero yo tengo un sueldo semanal bajito ¿cuál es tu salario mensual? yo cobro 5 mil dólares yo como persona ese es mi al mes y ese es como mi trabajo mi cheque de mi corporación me saca 5 mil dólares lo demás es para invertir y para pagar las casas para tu chicle así que comprate no y sabes que yo lo pongo en una en una cuenta en una cuenta ¿me entiende? que es para pagar las tarjetas de mis gastos personales wow mira entonces me decía ese financiista que por ejemplo un artista muy grande que está pegado ahora le dio un millón de dólares algo así un millón y lo explotó entonces lo explotó en cosas no lo explotó en video en carro y nada que le traiga nada para no no el dinero que yo exploto ahora mismo es para promoción es para video es para ropa para la imagen de promoción ¿me entiendes? si tengo que hacer un upgrade para el reloj para la imagen lo hago pero no es para como para envolverme en cosas que no van a generar para atrás ahora mismo un reloj tú sabes tú lo compras pero si cualquier cosa pasa tú lo tú lo vendes no porque es parte es parte es una inversión es una inversión es parte de la imagen del artista ¿cuánto cuesta ese reloj? ¿qué te importa a ti? ¿por qué tú quieres saber? no simplemente tú te meten en Google y busca pon la descripción ahorita te la doy ¿qué reloj es? yo no he visto ¿cómo así mi hermano? eso es como una marca de rol y esas cosas yo no tengo nada destino ¿por qué destino no te tiene a ti con tu...? no, yo vengo en la guagua aquí ¿tú no viste lo que llegó destino ahí? no digas no digas no digas no digas no digas información no digas información yo llego en la guagua mira no tengo ni un casi o tengo yo mira pero digas háblate con Piqué ¿eh? háblate con Piqué ¿cuál es Piqué? el ex de Shakira para que te regale uno detrás de un hombre exitoso hay siempre una mujer háblanos de tu esposa esa es la que aterriza esa es la que eres la del timón esa es la que aterriza la familia esa es la que me hace diferenciar lo que es J. Álvarez de J. Álvarez ¿entiendes? la que yo vi la humildad y así tener los pies en la tierra porque yo soy soñador yo soy una persona que soy visionario siempre estoy maquinando y ella me dice está bonito y todo pero la realidad es esta ¿entiendes? es la que te pone los pies sobre la tierra la que analiza si vas ¿entiendes? la familia primero Dios la familia el negocio tampoco te puede ir ¿entiendes? tiene que tener un balance entre todos eso me gusta las mujeres que siempre no no mi esposa es bien fuera y no se doblan fuera del ambiente pero acuérdate yo conocí a mi mujer cuando yo no era nada digo siempre he sido alguien Javi cuando estaba en el mundo cuando estaba me entiendes en el mundo cuando estaba en el proceso caíste preso ya te esperó que tú salieras de la cárcel si se agradece no en verdad en verdad la mujer mía es ganter ¿cómo tú te sientes? mira, mira, mira esto y yo se lo digo vamos a meter profundo dispara, dispara pero tiene muchas cosas buenas vamos a meter profundo porque hay mujeres que no que no están al 100% con su pareja cuando hay un fallo por ejemplo tú le fallaste a la sociedad vamos a ponerlo así sin ofender a nadie caíste preso estaba haciendo cosas que no eran eran contra la ley la ley te la aplicó pero tú tenías a tu esposa pero ella te esperó que tú salieras de la cárcel no dijo ni te juzgó mira tú hiciste esto mal usted se va para la mierda yo sigo mi camino arréglesela como pueda yo no quiero estar con un delincuente yo no quiero como pasa es que la historia de nosotros es muy bonita para lo que está pasando en la red en verdad pero ha hecho una en mil una en mil para resumir la vuelta de mi esposa y mi familia que yo la mantengo ahí para mí eso es oro una en mil en verdad ahora que tú hablas de tu esposa ¿cómo hacen los artistas? porque la esposa además no se puede tener escondida en la casa cuidando a los niños ella sale la gente sabe pero tú la llevas al restaurante salen ustedes pero es que es otra cosa brother es una persona que a veces yo digo no puede ser no le importa nada de la música si le importa ¿me entiende? pero no es el apoyo el apoyo y mete mano Javi ¿qué pasa? que te veo que lleva parles de semanas ahí sin hacer nada vamos por encima me apoya que yo siga trabajando pero ella no no le importa como subir como que outshining como que estar al lado mío o a la par conmigo o compitiendo conmigo ella sabe que tú eres la estrella y que brilla tú y eso es él ese es su trabajo y yo se lo respeto ¿me entiende? en verdad ese es otro tema que tenemos que hacer en un podcast más positivo y de menos chelcha y eso porque en verdad veo que te toca sí y hay mujeres yo pensaba que no pero hay mujeres buenas y uno a veces tú sabes se le va la mano entonces tú ahora mismo estás trabajando aquí en la ciudad de Miami un par de de video musical estás trabajando también dejando porque la gente dice eso es verdad lo que tú dices que estoy muerto pues yo vengo aquí pero como que yo digo eso pero como yo cuando tú dijiste que lo dijiste no no tú eres tú eres el que el impulsor no 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 tú eres el impulsor no 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 jamás oye tú sabes lo que pasa que yo vengo por ahí doy cara y les dejo saber a la gente que tú puedes seguir trabajando que no importa hay gente que no respeta trayectoria a mí me molesta yo no le presto atención a eso no pero me molesta por ejemplo yo soy el artista menos indicado para esas preguntas porque yo duermo bufiado yo estaba los otros días en un lugar duermo bufiado destino 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 dime dime duermo bufiado ¿cómo vuelve tranquilo relajado no tiene preocupación de que mañana mañana están los frijoles en la casa subo a la cortina un lago que ni se mueve templado y yo vengo de un lugar que las ventanas mías no tenían screen con polvo así de la araña la cama tiene en el piso eso es cuando no estaba preso yo vengo de dormir en un cuarto y ver como yo estoy ¿sabes lo que te digo? me voy a importar a mi si estoy pegado o no estoy pegado si hago o no hago si tu dijiste que esto que lo otro me tiene que importar eso a mi de verdad yo como artista no yo sé que no te importa pero hay gente que me molesta cuando dicen eso está bien porque oye los otros días se lo estoy diciendo a los muchachos los otros días escuchen que verdad que que tú siembra y cosecha a veces la cosecha viene con cizaña pero tú tienes que dejar que la cizaña crezca porque si no tú sabes que Jordan y Kobe saben que la cizaña existe ellos le pararon a eso ¿quienes son ellos? leyendas Jordan lo cortaron si no llega a ser porque le dijeron a él que él no servía si hubiese todo sido bonito no hubiese existido un Jordan a lo mejor si a Jordan no lo hubiesen cortado del equipo cuando él era chamaquito en cuarto año en once creo que estaba que lo cortaron que el coach dijo que él no servía pero eso se le quedó en el cerebro y dijo ay yo soy una mierda te voy a demostrar a ti que yo soy bueno me gusta ese mensaje pero yo le han tenido un ángel escúchame yo le han tenido un ángel porque no, 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 no está el ángel que te toca pero oye si yo te digo a ti coge el micrófono toma esto y si tú no metes mano te va a joder Jordan se levantaba todos los días nosotros tenemos un ángel pero si tú no vienes aquí a hacer la entrevista te jodiste es lo que te quiero decir tenía el ángel del trap de eso tú sabes tú sabes por qué el word eti lo tenía de cada diez personas escucha esto de cada diez personas que alguien le baja el autoestima y dice tú no sirves solamente uno tiene ese ángel de levantarse porque él me haya dicho que no yo no lo puedo y lo hace los otros nueve hay un porciento que no le importa que lo viven para eso y hay un porciento que tienen talento y se recuestan del talento yo te voy a decir esto ahora mismo para no salirme de ese tema ustedes saben que yo trabajé con Don Francisco por muchos años recogiendo cable ahora le voy a poder recoger cable le voy a decir algo le voy a decir algo basado en lo mismo que ustedes están hablando cuando Don Francisco sacó que nos lo cuenta su primer programa en Chile al mes lo votaron le dijeron usted no sirve para esta mierda se va él no lo cuenta dice si yo no hubiese sido un luchador dijo usted no sirve para esto quien es Don Francisco hoy la figura más importante de habla hispana en el mundo entero el comunicador más importante de Latinoamérica y él nos dijo a mí me votaron me dijeron usted no sirve para esto se va de aquí y lo votaron en el primer mes pero él nació para hacer eso pero lo que te está diciendo él que si te cortan y tú te quitas a donde tú llegas oye eso tú tienes que usarlo esos ladrillos tú tienes que usarlo ponle que esos son ladrillos que te están tirando la gente para tú caerte supuestamente úsalo para construir es una mierda esa canción es una mierda pues la próxima voy a mejorarla exactamente me entiende que te sirva de inspiración que loco con la gorra con la gorra la gorra la gorra está fea la combinación está mala la próxima habla con los stylists tuyos y dice coño mira vamos a arreglar esto vamos a tratar de me entiende úsalo como motivación para gente que se rinden mira esto mira no no me gustaste y se frustra hay muchos padres que le hacen eso a los niños que le dicen no chico tú eres loco eso no va a pasar y a lo mejor el nene quiere bailar quiere ser artista grande desde chiquito pero la mamá como no logró nada a Bad Bunny le dijeron que él tenía que ser bombero o ingeniero los papás le tenían inculcado eso tú no viste eso los papás le dijeron usted va a ser o bombero o ingeniero eso es lo que queremos para oye uno brega con los padres no suponer me entiendes uno yo con esta madurez está bien papi voy a cumplir hasta cuarto año voy a bregar no suponer cuatro años de universidad que tú quieres para para ser contablo lo que sea pero ya te entregué tengo el diploma me gusta ser artista quiero ser deportista me entiendes ahora mismo es una realidad los poscas y tú lo sabes ahora mismo un hijo que le diga a su papá papi yo quiero hacer un posca tiene que ponerle ponerlo como opción no puede decirle que no que no lo va a lograr hay muchos padres que que tronchan los sueños de los niños por esa mentalidad eso es así primero los estudios y ya luego como dices tú después que terminen los estudios y después el posca hazle el posca y si es bueno ven para acá que nosotros te contratamos y te hacemos un estudio aquí claro y tú sabes como es aquí tenemos un estudio mira me dicen que tú tienes una cubana contratada próximamente que va a estar con nosotros acá no 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 hay dinero no hay presupuesto para eso para pagarle no no hay presupuesto todavía eso me dijo el producto pero ahora mismo te fuiste viral con un par de con un par de entrevistas que hiciste y está llegando el cheque duro coño no todo para ti no 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 hay dinero estamos pasando mala noche todavía tú sabes lo que me molesta con ese logo como se ve allá atrás oye pero ven acá una pregunta yo estoy mirando el logo ahí ¿por qué tú no sales en el logo otra vez? no me quitó ¿y por qué? ¡ay! ¡ay! me quitó lo quité lo quité la corporación no lo quité lo saqué yo estaba en un ladito y me dijo ¿y te cambiaron la llave? la luz no da la luz no da está llegando cara para que prenda los dos tú sabes que él le dijo a Sayo la otra vez que estuvo aquí que era su artista favorito de Puerto Rico y hoy te lo dice a ti eres un lambón y eres un traidor este chismoso oye este chismoso la otra vez que teníamos a Sayo ese es el vino ese vino malo ese vino malo hace el año ese vino barato ese lavagallo la otra vez que teníamos a Sayo tú dijiste déjale mi vino barato para que no abre tanta vaina mi artista favorito es Sayo hoy dice mi artista favorito oye ¿por qué eres tan lambón? no yo lo quiero a todos todos cantan bien a mí la música nosotros somos contemporáneos somos la misma generación todos mira tus padres que son de República Dominicana ¿de dónde son? ya que nosotros somos dominicanos Puerto Plata mi papá hay mucha gente que no saben eso allá en República Dominicana mi mamá es de Santa Rosa de Moca y mis hermanos todos son de allá de Moca toda mi familia es dominicana todas ¿tu hermano nacido en República Dominicana en Puerto Rico? ¿quién? tus hermanos yo y otro mamá nacimos en Puerto Rico pero nosotros tres son dominicanos cuatro porque tengo otro de parte padre ¿cuántos hermanos son ustedes? nosotros somos seis uno uno más que tengo de parte padre y cuatro que tengo de parte madre ¿nacieron tres en Dominicana? cuatro en República Dominicana y dos en Puerto Rico pero tú vas poco a República Dominicana sí, no yo siempre voy todos los años siempre voy si no hay show voy siempre de a visitar a la familia sí a visitar a mi mamá que está allá tu mamá se mudó para Dominicana no, mi mamá está allá esa es otra historia también coño pero tenemos que hacer una historia de la mujer y de la mamá pero ve acá no, tenemos que hacer una historia de tu mamá pero es que son bien personales no, pero eso es una más tranquila aparte de la familia no, pero mi mamá tú sabes todos los dominicanos saquen la ciudadanía eso ¿me entiendes? porque si te cojo un caso te deportan y a mi mamá la deportaron mi mamá cayó también en el proceso cuando yo tenía nueve años ¿tu mamá la deportaron a la República Dominicana? sí estaba allá deportada deportada no la puede traer y tenemos bregando el permiso pila de años y naki naki el perdón el perdón el perdón y naki naki coño pero mira nosotros no sabemos coño yo no sabía yo pensaba que después del proceso que tuve yo pensaba que ya estaba en Puerto Rico ojalá o sea ¿qué tiempo tienes? yo me claro yo la amo y todo y mi mamá es otra liga pero yo me acostumbré a vivir sin ella desde los desde chamaquitos desde los nueve años ¿quién viviste tú con tu papá siempre? con mi papá ¿qué edad tú tenías cuando ella la deportaron? no cuando ella se fue de nosotros que no estuvo yo tenía nueve años ah porque ok hay dos procesos uno que se fue de la casa y otro que la deportaron para la República Dominicana no fue que se fue las se la llevaron no porque tú dices que cuando se fue de la casa sí pero no fue porque ella quiso eso que no quiero tampoco decir como que ella fue obligada fue como que me entiendo un proceso unos errores que ella cometió y desde los nueve años se la llevaron tuvo un tiempo también por allá bloqueada y después la mandaron pero si la comunicación tuya es buena sí siempre ha sido por cartas por teléfono ahora que la veo físicamente pero a lo mejor ella quiere estar más tiempo conmigo pero ella está en Santo Domingo pero para mí yo hago mi trabajo tú sabes porque siempre me acostumbré así me acostumbré a por cartas me acostumbré a texto a no tenerla de frente me acostumbré ¿ha cambiado algo la relación entre ustedes porque la separación de ustedes no porque es que lo que pasa es que yo estaba muy niño yo estaba muy niño yo tenía ocho años nueve años y me acostumbré a sobrevivir sin ella ¿me entiendes? me acostumbré a sobrevivir sin una madre por eso yo veo a chamaquitos que no respetan mucho a la madre y yo digo pero acá uno que no se crió con la madre ¿me entiendes? y a mí mi mamá está por encima de todo el mundo ¿me entiendes? ¿te afectó un poco en tu crianza eso de no tener una madre presente? no sé porque acuérdate que puede ser puede ser el viejo mío me decía que yo tenía una rebeldía con dos chamacos pero a lo mejor que yo no sabía estaba muy niño brother en verdad yo no te sé ni explicarlo ahora mismo porque ya yo ya yo aprendí a vivir yo aprendí a vivir con mi papá y mis hermanos hay un proceso que tú preguntabas por qué tu mamá se fue o por qué no estaba con ustedes nunca me lo pregunté nunca me lo pregunté este se fue y yo nunca me pregunté por qué mi mamá no estaba con nosotros nunca le cuestioné a Dios nunca le cuestioné en verdad yo no sé oye yo no quiero decirte aquí que soy perfecto ni nada pero yo no cuestiono cosas yo no me gusta estar en la posición de víctima de que porque mi mamá no está yo no voy a trabajar si mi mamá no está yo no voy a ir para la escuela si mi mamá no está yo no voy a volver a un sexto pero tú le preguntabas a tu papá por qué mi mamá no está puede ser no me acuerdo puede ser pero mi papá siempre me dijo que mis malas crianza y mi rebeldía era él se lo achacaba a que mi mamá no estaba ya que tú viviste todo el tiempo con tu papá y eso esto es importante porque siempre el 80-90% de las veces siempre el papá que abandona el hogar y los niños se quedan con la madre pero en el caso pero no uso pero no uso la palabra abandono bro disculpame disculpame siempre se separan porque acuérdate que yo tengo que pensar en ella que se separan que se separan ella siempre lo que quiso era que nosotros estuviéramos bien que no nos faltara nada me entiende y con la ignorancia pues le pasó lo que le pasó se separan siempre los niños cuando se separan los padres se quedan con la madre X circunstancias que pasen tú que viviste todo el tiempo con tu padre ¿qué significa tu papá para ti? uff otro nivel otro nivel es un hombre un varón de verdad un hombre con los ¿sabes? un cojono aprendió a cocinar cuando él dependía de que mi mamá nos cocinara ¿me entiende? aprendió a cocinar me acuerdo que el viejo mío perdió el hogar donde nosotros vivíamos porque cuando mi mamá mi mamá era como el alma de la familia tenía negocio era bien servicial era como que cuando yo escuchaba como que ella vendía cerveza por ella tenía barra cafetería restaurante la vieja mía era otro nivel otro nivel compraba cerveza como por mayor para venderla ella ella era negociante empresaria empresaria para ese tiempo era una emprendedora ¿entiendes? lo que es emprender ahora ella lo hacía desde ella llegaba una rociadora como dice eso eso una rociadora vendía comida cerveza y ella era la que en verdad ella era el alma de mi familia nosotros nunca vimos lo que era pasar hambre ¿sabes lo que te digo? y eso que ese poquito tiempo que ella estuvo conmigo en mi crianza lo que me sembró fue otro nivel brother porque yo creo que yo le debo lo que tengo a mis primeros siete años con mi mamá ¿entiendes? porque si nosotros le pedíamos ella buscaba la vuelta de conseguírnoslo quiero los tenis los tenis quiero es más sin decírselo los cumpleaños otro nivel orquesta bizcochos grandísimos lo que yo viví en mi niñez me 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 marcó aprendiste a ver una visión a través de tu mamá tú estando pequeño yo creo que sí bro yo creo que sí la vieja mía a visionar a emprender a emprender y mi papá yo veía como que la seriedad aunque era un charlatán pero la seriedad estar bien vestidito de verdad que mi mamá y mi papá son un buen ejemplo y humilde todo el mundo los quería te iba a decir la vieja mía llegaban los dominicanos con todo el respeto por la palabra pero no me gusta usar mucho la palabra dominicana porque a veces se oye como que tú estás despectivo pero cuando llegaban en Yola y eso al área de ella la vieja mía lo bregaba carro esto no venga dale para acá los ayudaba yo lo que vi en mi mamá fue un ejemplo de dar de trabajar y dar o sea que tú llegaste a ver dominicanos que llegaban en Yola a Puerto Rico y llegaban donde mi mamá al restaurante y tu mamá le metía la mano como lo hicimos nosotros los dominicanos mucha gente mucha gente y vi la traición también empecé a ver la traición con amigos de ella que fueron los que hicieron que ella traición en qué sentido en qué sentido traición entiende acuérdate tú no traicionas tú no traicionas a Dios porque ella lo estaba haciendo mal o a lo mejor no sé no conozco porque ella nunca nos habló de lo que hacía pero parte de la historia que yo conozco es que hubo una traición de personas que se criaron con ella entiende que se limpiaron y bajaron en su sucia ella ajá y ellos se salieron uno se salió y la personas que ella le hizo los papeles que ayudó que ayudó a mi mamá que mi mamá los ayudó a hacer los papeles fueron los primeros que dijeron no no la señora ah ya ya porque ella trataba de ayudar a alguna gente entonces alguna gente para protegerse y no y no la metieron a ella por el medio aceptar su culpabilidad se limpiaron con ella se limpiaban con ella ajá se limpiaron wow no pero no pero nosotros cuando cuando vamos a esa época no cuando tú vuelvas por aquí no pero no porque es de tu esposa y de tu mamá no es profundo no 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 en verdad ese es bueno hay gente que no conocen por eso me ha sorprendido porque la otra vez hablaste por el simita hay muchas historias brotherly yo no hablo de la mía porque yo sé que hay mucha gente peor que yo eso yo no siento que la mía pueda marcar yo no sé si la mía pueda marcar pero mucha gente me dicen que está cabrón lo que me ha pasado no porque tú puedes ayudar a través de tu historia a otras personas es que yo lo que te voy a hablar claro a mí lo que me pasa es que los que papi el que yo veo llorando mucho y quejándose mucho brother es débil no es eso pero a veces a veces nosotros estamos bien tenemos algo pero cuando nos desahogamos sale todo eso que tenemos y nos sentimos nos sentimos como un poco más libres si pero yo yo he hablado yo he hablado y hablo y la gente sabe pero yo lo que quiero es papi estamos bien pero nos gustaría para la república dominicana que como tú vienes de padre dominicano y no sabes mucho la historia oye otro ejemplo el viejo mío tiene pilas de hachaques ¿qué es eso? pilas de hachaques pilas de enfermedades ya y está vivo va para casi 90 años papá el viejo mío 90 años y va y él mismo a la cita y todo que ejemplo de papi él no me él no me ocupa no que si necesito él resuelve el mismo ¿dónde está? ¿Puerto Rico? él está en Puerto Rico él resuelve el mismo es un soldado de guerra ese viejo no hay quien lo saque de Puerto Rico no, no, no hay tartura de juez no, y en verdad en verdad porque se criaron ahí no, pero de verdad de verdad no, y que ya no tiene familia todos están muertos la generación de él ya es bien vieja y es su vida que ha hecho ahí y el viejo mío hace poquito me enteré que él no lo crió su padre que él lo dieron a una familia ¿y tú no sabías eso? lo supe los otros días no, pero ¿cuándo? mañana vamos a hacer la historia ¿cuándo? no, no no, no ¿cuándo tú te vayas? hay que hacer historia ¿tú tienes algún evento aquí este fin de semana el fin de semana o algo? no, yo lo que tengo es promo y de aquí me voy para Colombia que voy con mi familia que tengo un campamento de composición ahí en Colombia coño pero oye lo que te quiero decir ahora mismo que papi que no están solos que tú el que está sufriendo yo he sufrido con cojones también y ¿sabes qué? si te cuento más ¿la quiere cortar? no, no, no no cuenta ¿cómo que corta? esto es tuyo dime, habla quiero dar un consejo no se quejen tanto y metan manos brother metan manos que rompan que si quieren ser bocateros artistas enfóquense en trabajar y meter manos y no ser tan bochinchero ni quejones ni víctimas que tu fracaso no es culpa de fulano ni de fulano claro eres tú que tienes que meter manos tengo un oye chico oye yo vengo de generación oye el que me conoce sabe el que me conoce sabe la historia hay muchos que no la saben pero el que me conoce sabe yo tengo hijos también están privados de la libertad que yo quisiera que hubiesen sido pero nosotros venimos de la calle y yo no promociono la calle como artista como reggaetonero y yo puedo hacerlo porque tú lo viviste yo lo viví lo estoy viviendo me crié en eso ¿sabes lo que te digo? claro el que oye sean humildes bro sean humildes ¿qué enseñanza te dejó a ti la prisión? que tú puedes tener 100 millones de dólares tú puedes haber con todo el respeto yo sé que me entiendas a mí no me gusta hablar así pero voy a aprovechar que tú puedes haber matado 100 mil personas tú puedes ser el asesino más grande pero en la prisión es tú es lo que tú eres un prisionero es lo que tú eres papi tenemos 200 dólares al mes tenemos la misma cama ¿sabes lo que te digo? tenemos los mismos minutos para llamar mensual y a mí que no me vengan con que yo esto que yo lo otro ¿me entiendes? normal y si hay unos más guapos que otros se demuestra como sea hay nadie más que nadie nadie más que nadie todos somos iguales todos somos iguales que tienes que hacer las cosas bien inteligentes papi ¿sabes qué? ¿viste tú que hay una regla? ¿alguna gente importante ahí de la industria musical o de la industria de no yo yo vi pasar a tempo pero yo no yo no era artista reconocido en ese tiempo yo yo era un títer ¿me entiendes? como digo yo lo vi pasar vi pasar a Freddy Valentín políticos de Puerto Rico vi pasar sin números de doctores vi pasarle este árabe joyeros de esos multimillonarios vi pasarle un montón de gente vi pasar a los bichotes más grandes que uno admiraba que que eran testigos eran testigos ¿cómo se dice? testigos estrella en los casos de ellos los bichotes ahí fue que yo dije pero espérate si me voy para la calle ¿me va a chotear el más guapo? y no hay que te chotear el más guapo y ese mismo que te chotea te dice papi vamos para la guerra te voy a matar porta te choteo y si vamos para la guerra ¿me entiendes? y ahí yo dije papi la música era mi y yo dije uy esta es la luz de la salida esta es la salida de ¿me entiendes? de para yo vivir bien y vivir la vida que yo siempre he soñado que era estar y fuiste elegido y fuiste elegido porque Dios te dio la bendición de triunfar y salir del barrio Dios conoce los corazones papá a veces hay gente que no progresan pero en el fondo de su corazón lo tienen bien podrido y Dios Dios actúa de muchas de muchas maneras diferentes a veces Dios pone en ti una traba fuerte pero a través de esa traba fuerte de esa situación fuerte tú conoces la historia de es que te voy a dar el éxito tú conoces la historia de José el menor de los siete hermanos de la Biblia dímelo tú conoces la historia que los mismos hermanos lo tiraron la he escuchado pero no tengo la busca la información el hermano menor no sé si no me acuerdo el nombre bien Raymond tú sabes el nombre José ¿qué se llama? ¿tú conoces la historia? esta es la Biblia eran unos hermanos muchos hermanos y el menor ellos como los que tienen una quisquilla ellos vendieron al hermanito ¿me entiendes? la historia te la voy a hacer nomás la hace perfecta porque no me la tengo de memoria full lo que te tengo es como un resumen un resumen ellos hicieron que el hermano cayera preso el hermano pequeño ¿entiendes? que el hermano pequeño cayera preso y ese mismo hermano fue que después se encontraron y los ayudó ¿sabes lo que te digo? que en la prisión fue que él vio él creció ahí es que tú tienes que saber cómo tratar a las personas ¿entiendes? y aceptar la bendición de cada persona pero normal estamos en un mundo que está tú sabes competitivo va rápido va rápido está ratatá y busquen sabiduría por más que tú te estés perdiendo en el mundo y estés a fuego papi busca la luz eso fue lo que yo hice buscar la luz encontrar mi don y hacer lo que estamos haciendo ahora música cuando tú dices que a veces Dios nos pone algo muy difícil para encontrar algo fácil más luego lo que le pasó a José nos pone algo bien difícil te dice te va a llevar diablo ahí en la cárcel pero en la cárcel es que yo te tengo la solución de tu vida pero primero tienes que pasar por ahí o sea tú no vas a encontrar tu éxito aquí yo no te lo voy a brindar en la calle no te lo voy a brindar en tu casa no tú vas a caer preso vas a pasar trabajo camina por el fuego camina por el fuego no te pares pero a través de ese fuego que tú vas a caminar ahí es que vas a encontrar el éxito pero tienes que atravesar eso primero sin miedo y no rendirte y no rendirte mira hemos pasado un momento super agradable pero ustedes han pasado un par de procesos y mira donde están claro ¡eh! 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 consistencia nosotros hemos pasado nuestro proceso pero al final como estábamos hablando Dios sabe por qué te hace pasar por esos procesos porque tiene algo mejor para ti así un aplauso para allí Albert tenemos una segunda coño mala mía por convertirla a la conversación ¡no! ¡tú me buena! ¡es loco! ¡estos son! ¡no! porque tú sabes la tira a él y eso yo sé que es lo que no, no no lo que vende pero oye los positivos siempre van a vender más sí pero coño en verdad hay un lado positivo yo sé que todo el mundo se quiere matar y estar en el número uno pero hay un camino bonito dentro de la música también brother que yo cambié mi vida con la música ¿me entiende? mis hijos tengo unos hijos pequeños que es una chulería tengo una familia bonita y yo soy reggaetonero y ¿me entiende? no es como la gente piensa que uno vive al garete ¿me entiende? es con disciplina yo he aprendido de finanzas de contabilidad gracias a la música ¿me entiende? que se puede se puede progresar dentro de la música hay muchos que quieren estar ¿tú sabes? fronteando fronteando y jodiendo normal pero cuando despierten van a ver que la música es una bendición y no es como una vuelta como la gente lo piensa y lo ve lo que pasa ahora que tú hablas de eso una última pregunta te voy a hacer ¿por qué últimamente quieren últimamente yo fronteaba también y hablaba de la calle antes no tanto porque antes los artistas si eran de las calles antes si los dinos esos tipos los baby ratas yo no quiero hacer válvulas de escape ni nada pero no se confundan no se confundan yo no quiero hacer válvulas de escape ni choteadera ni nada pero hay artistas que están sufriendo que se quieren salir y que quieren hacer música y tal clean y la cargan como es y hay otros que están viviendo una fantasía ¿entiendes? pero hay hay reales hay muchos reales que se quieren salir de esa película hay muchos reales hay muchos que están batallando con sus enemigos claro ¿por qué quieren mezclar la música con la calle? es que tú empieces a suponer ahora mismo nosotros estamos aquí gracias a Dios en este podcast pero puede ser que ahora mismo nosotros tuviéramos esta conversación en una barbería y lo que vivimos es de papi de lo que hay flipiar 10 para 12 ¿sabes lo que te digo? y eso es lo que hay eso es lo que nosotros sabemos pero y sin querer queremos cantar y cuando viene a ver la gente piensa que lo estamos queriendo mezclar pero es nuestro estilo de vida es de la manera que llevamos el pan a nuestras casas a veces juzgan a personas que es que no tienen más conocimiento hay mucha gente que piensa que que el que hace cosas malas por ahí es porque ¿cómo te explico? como porque era el frontal hay gente que papi que hacen cosas malas para mantener a su familia y que sus hijos salen doctores y son hasta más buenos y son hasta más y son hasta más buenos que los mismos sí, pero no podemos justificarlo ¿justificar qué? lo malo gente que hace algo malo sí, yo sé que está oye, yo sé que ante los ojos de Dios eso está mal pero lo que él hace mal es el bien de sus hijos es lo que hay que tener también cuidado ¿me entiendes? hay mucha gente que se sacrifican por su generación y dicen espérate yo voy a irme a fuego pero yo quiero que mi hijo sea ingeniero y de ahí para allá rompen la cadena yo he visto mujeres que se han prostituido para sacar su familia sí es complicado no todo el mundo tiene la bendición no se juzga no se puede juzgar es un tema muy complicado es un tema muy complicado pero no somos quien para juzgar ¿cuándo vamos a hacer la entrevista positiva con Jay Allen? cuando él vuelva no loco te lo juro de verdad a mí me tocó no te ha llorado tú dices brother no de verdad yo la quiero no porque en Berlín Berlín todo el mundo me dice yo he pasado por muchas situaciones similares y me llega por eso por eso la profundicé un poquito todo el mundo me dice vamos a hacer la historia tuya la película que si esto no pero vamos a hacer vamos si tú no estás porque muchas personas se van a identificar con esa historia por ejemplo yo me identifico rápido por eso me profundicé y me excusa si me profundicé y me metí muy lejos pero creo que no me fui tan profundo si me voy más profundo pero igual vamos a guardarlo por el otro ya vamos a guardarlo por el otro pero eso va eso va eso va otro pero más profundo eso va porque eso puede eso puede ayudar a muchas personas yo estoy haciendo un disco que se llama Freedom yo estoy en Cashflow ahora mismo pero estoy grabando otro disco que se llama Freedom puede ser que la conversación de Freedom vaya por ahí bueno entiendes lo podemos hacer yo creo que con ustedes yo lo hago me doy un par de champañitas y hablamos y lo hacemos brother mira está muy interesante oye pero quiero felicitarte por lo nuevo de Cashflow y sigues rompiendo de verdad que muchas felicidades gracias bendiciones quiero felicitarte de verdad que estamos muy contentos háblanos un poquito de eso pues mira Cashflow es el proyecto es una secuela por ahí viene un montón de cosas tengo seis números de conceptos y títulos y sigue rompiendo es el single que está el nuevo single viene el remix por ahí también con Mickey Woo con con artistas de mi generación que es Jory que todo el mundo me dice hey sigue grabando con Jory y los vamos a complacer y Alex Rose que es un artista que ¿cuál es Rose? Alex Rose es durísimo Alex Rose salió en el disco donde está El Cángel Daddy Yankee llegándose a la disco Alex Rose no no él no salió ahí Alex Rose es de sigue porque sigue y comerte todo así y es un chamaco que oye es un chamaco que empezó con mi plataforma si y lo que pasa que yo tenía Carlito Rossi en ese tiempo y estaba concentrando en Carlito Rossi y él usó la plataforma La Cima TV que es un canal que yo tengo para los talentos nuevos y de ahí fue que explotó ¿y qué tú esperas con ese proyecto? Cashflow sigue rompiendo seguir 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 faturando seguir haciendo lo que me gusta seguir llevando melodías buenas ese 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 tuyo lo tiene ese 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 tuyo solo o una diquera tengo un socio que es el que me corre la gira que es parte tengo la distribución que es Clarenpire que son parte y tengo un Top of the World que es mía que son parte también porque hay varias distribuciones toda la artista que tú veas así que se mantiene jovencito limpiecito bonito no hay problema es porque no tiene que darle un peso casi a nadie no 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 pero hay que dar coño pero esa era la respuesta que tú dijiste ahorita ¿por qué tú te mantienes tan joven? porque no tiene problema no le debes un peso a nadie a nadie no le debes un peso a nadie coño no mira tú no ves porque tú estás tiene 35 años y parece de 60 con muchos problemas ¿qué tienes? yo no tengo 35 yo tengo 40 feliz ahí está hoy coño lo ayudé con 5 coño pero que chulería tú decir tu edad con orgullo claro mi hermano pero porque tú te mantienes haciendo ejercicio no muchachos es el sufrimiento que me tiene flaco así eso es la mala noche bueno señores un aplauso para allí everybody nosotros somos Destino Attack Esto es Destino Attack Estino Attack Estino Attack Estino Attack Estino Attack